Y mucho ojo, si planea pasar esta temporada con su familia en México y piensa llevar su vehículo, entonces debe sacar un permiso de importación temporal. Aquí le decimos exactamente cómo hacer el trámite desde Los Ángeles. Esa es Rosa María Orba, quien tiene la información disponible. Adelante, Rosy. Buenas tardes. Así es, gracias. Muy buenas tardes. Migrantes mexicanos ya comenzaron a hacer sus trámites para prepararse en estas fiestas decembrinas y pasarlas en compañía de su familia en su país. El consulado mexicano está recibiendo a los migrantes que visitan cada año México. Hay dos maneras de hacer el trámite de importación temporal de vehículos. Tanto en la frontera como en el consulado es el mismo trámite, son los mismos requisitos. La única diferencia es que en el consulado es por medio de citas previas y en frontera es conforme ustedes van llegando, nosotros los vamos atendiendo. El costo del permiso es de 59 dólares con 16 centavos y se deja un depósito en garantía dependiendo del modelo del vehículo. Estos son los requisitos. Es la residencia o el pasaporte o el pasporcar según su calidad migratoria. Para personas que son extranjeras, que son ciudadanas de Estados Unidos, es el pasaporte, el pasporcar y una preautorización que les da migración por 180 días. Es muy importante porque son los mismos días que se les va a otorgar el permiso. Este sábado 23 de noviembre habrá oportunidad de hacer el trámite sin cita en el consulado. Para las personas de la tercera edad será el 7 de diciembre. Hice por internet mi cita y ya vine aquí bien rápido, que con la cita rápido lo atienden aún. Es muy importante porque no haya, ¿cómo se llama?, fraude o haya algo diferente en los caminos o algo de valor, todo en regla es mejor. Es importante que tome en cuenta todas estas recomendaciones y no le falte ningún documento para que todo esté en regla. Regreso con ustedes al estudio. Excelente información, muchísimas gracias Rosa María.